La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, en su recinto Bluefields, bajo el compromiso de proteger a sus estudiantes internos, llevó a cabo pruebas rápidas de gota gruesa para detectar malaria y dengue ante el retorno de los estudiantes a su ciclo escolar. Es por ello que desde Bienestar Estudiantil y el Área de Higiene y Seguridad del Trabajo se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Salud para dar atención a estudiantes procedentes de las comunidades, realizándoles exámenes y ante cualquier anomalía brindarles un oportuno tratamiento. Parte de nuestro protocolo también contempla lo que es la realización de pruebas preventivas a lo que son los estudiantes en el internado. Estas pruebas van para detectar a tiempo lo que son las enfermedades de malaria y dengue, pues sabemos que estas enfermedades son endémicas y por ende muchos estudiantes de nuevo ingreso o de reingreso adquieren estas enfermedades a través del mosquito del dengue, ya sea en sus comunidades o en el transcurso del viaje. Es por eso que para darles una atención de calidad se hace este muestreo preventivo, para que estos reciban el tratamiento adecuado por medio del Ministerio de Salud. Dichas pruebas fueron realizadas por personal capacitado del Ministerio de Salud y una vez estén los resultados, son canalizados por medio del Área de Bienestar Estudiantil, quienes brindan un acompañamiento de cerca con los estudiantes que lo ameriten en caso de presentar alguna de estas enfermedades. Esto viene siendo ya para ver cómo ellos vienen de sus comunidades, del lugar de donde ellos vienen, con el fin de que ellos vengan sanos, eso es importante, o si vienen en verdad con lo que el dengue o malaria, que es algo que afecta mucho a las comunidades, para así darle un acompañamiento a ellos. Si acaso vienen enfermos, darle un acompañamiento de tratamiento y todo eso en coordinación con el MENSA. Los universitarios destacan estas acciones como necesarias en su estadía en el campus, pues es un derecho que las autoridades universitarias les permiten ejercer en aras de garantizar su salud. Bueno, soy nueva aquí, este es mi primer año, ahorita estoy en el semestre común, estoy optando para la carrera de enfermería. Bueno, esta actividad me parece sumamente importante y es bastante agradable ver que de la universidad y los que nos permitieron estar aquí se preocupan por nuestro bienestar. Siento que es una gran oportunidad de ser internos becados, ver que las personas, los encargados se preocupan por nuestro bienestar, saber si estamos bien, saber que si hay una afectación. Claro, siempre la universidad siempre está preocupada por nuestra salud, nos está haciendo examen de una enfermedad, de otra, nos está aplicando vacuna, nos está brindando los servicios para que podamos estar seguros ante el COVID, que es nuestra nueva variante y ante todas las otras enfermedades que siempre han surgido. Es como un derecho de nosotros los estudiantes que se nos permita ver si estamos sanos y también darnos seguimiento. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.